Dices que ya no me quieres, dices que ya no me amas Después de habernos amado con tanta pasión Díselo Si no me busques, si ya no me llames Sigue tu camino y yo por el mío Y yo por el mío Es el momento de presentar este entrenamiento en sitio Para la señora Rita, los años de julio años Feliz cumpleaños, la señora Rita Para la gente de Paca y Pampa, el amigo Marino Para mi compañero Marino, gente de Buenos Aires Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino y yo por el mío Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino y yo por el mío Sigue tu camino y yo por el mío Yo no sé por qué te alejaste así Mi vida de ti, te burlaste de mí Con las manos arriba, debete a los brazos Las palmas, las palmas, las palmas ¿Y qué te crees tú? Era tan fácil para mí Sin embargo, fuiste tú la que perdiste bandida Sin llorar, Pablito Fernández Sin llorar, Pablito Fernández Y la familia Fernández Chávez ¿Dónde están los chaleños? Con las manos, familia ¡Hey, hey! ¡Que baila la chaleña! ¡Hey, hey! ¡Aquí va y arriba! ¡Hey, hey! Radio Franza Fernández Para su señor esposa en Lima Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino y yo por el mío Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino y yo por el mío Sigue tu camino y yo por el mío Ay, yo no sé por qué Te alejaste así Te olvidaste a ti Te burlaste de mí Ay, yo no sé por qué Te alejaste así Mi vida es de ti Te burlaste de mí Mi vida es de ti Te burlaste de mí ¿Será que no me quieres? ¿Será que no me amas? ¿O nunca me quisiste? Por eso es que te fuiste ¿Será que no me quieres? ¿Será que no me amas? ¿O nunca me quisiste? Por eso es que te fuiste ¿O nunca me quiere? Yo Juancito, bueno, Vente Cuántos años han pasado, mi amigo ¿Cómo lo sueño? ¿Dónde te sentas? ¿Cómo lo sabías? ¿Ya te lo sabías? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Que se vaya, vamos! ¡Y una feliz que se vaya! ¡Vamos a Matanzo! ¡Buenas noches! ¡Buenas danza! ¡Javi! ¡Producciones! ¡Mablito Fernández! ¡Hermesito Torres! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Sabia Star! ¡Ya tú sabes! ¡El único verdadero patrón de la cumbia! ¡Soy cualera! ¡Y reza el escenario! ¡Sin que nada! ¡Feliz aniversario! ¡Perú! 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 Si hubiera sabido que tú nunca me querías Si hubiera sabido que nunca me amabías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado ya encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan larga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan larga Todo el mundo con la mano arriba y cantando y esto dice ¡Que se vaya! ¡Fuerte! ¡No se escucha! ¡Por este lado como dice! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más! ¡¿Por qué?! Me enamoró, me utilizó, ya mi cariño destrozó ¡¿Qué cosa?! Me enamoró, no, no, me utilizó, ya mi cariño destrozó ¡Si te gusta esa canción con la mano se ría! Como quisiera abrancarla de mi corazón Para ya no sufrir, para ya no llorar ¡Que se vaya de una vez bandida! ¡A ti la matanza con las manos arriba! ¿Dónde son las gentes de la matanza con las manos arriba? ¡Levanten la mano! ¡Eso! ¡Alicio! Si eres hincha de mega fiesta Quiero que me lo demuestres levantando la mano Muchachos, por favor, todo sobra ¡Y esto dice! Con la mano se ría ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanten la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba y a ría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Escuchamos! Yo sabía que tu novia me quería Yo hubiera sabido que nunca me amaría Solo mi caja de tu amor me entregaba Tristeza y dolor A tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Ahora vamos a cantar todo el mundo fuerte ¡Todo uno cantando y esto dice! ¡Fuerte! ¡No se escucha! ¡Los de al fondo nos dicen! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y a mi cariño te destrozó! ¡A mi cariño te destrozó! ¡Esta es tu obra! ¡Esto es lo que tú te mereces! ¡Público peruano! ¡Fermancito Torres! ¡Perez Producciones! ¡Fermancito Torres! ¡Demíno Chaval! ¡Demíno Chaval! ¡Y una pena! ¡A todas las personas que están enamoradas! ¡Ilusionadas! ¡Se venían con tu hermosa tu platita de la mano! ¡Dedícale silencio! ¡Suscríbete! ¡Consentimiento! ¡Un incendio! ¡Esta es tu hermosa! ¡De la cuña tu bandera! ¡Buenas noches! ¡Mirgue de la Matanza! ¡Buenas noches, Miriam! ¡Báile y gózalo! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Xavi Estar! ¡Fablito Fernández! ¡Savi Introducciones! ¿Y dónde está mi gente más alegre? ¡Eso! ¡Que se vuelva a mamá, Piura, Perú! ¡Mega fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Ingenero, Miguel! Mucho he sufrido y llorado por vos Toda mi vida en un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero pensar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón encontrado A un amor que siempre he soñado Quiero pensar que te amo Que me siento enamorada Regalado y eso dice Quédate, quédate conmigo Quédate, por favor Quédate, por favor Quédate, por favor Quédate, por favor Para amarte y adorarte Con la mano arriba, adelante, en el brazo, la espolva, la espolva, la espolva Hace tanto sufrir, hoy por fin ha llegado el amor Un amor que siempre soñé, quédate conmí, por favor Quédate a mi lado mi amor, muchacha Eso, gózalo, báilalo Laurita Quinto, para mi amiga la lombra Un palo grande para ti con todo un cariño Con las personas enamoradas que levanten la mano Con las manos arriba, que vive el amor Arriba y arriba, hey, hey Te sufrido y llorando por mi amor Toda mi vida en un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero brindar Quiero brindar Yo te amo, yo me siento enamorado ¡Escúchalo! Quédate, quédate conmigo Quédate en él, por favor Quédate siempre unido No te vayas de mi lado Quédate en una vida Para amarte y amarte Quédate siempre unido Para amarte y adorarte Y haré producciones Navi, producciones Y haré producciones De los llamados de uno Tiene trabajadoras ahora, ¡escúchalo! Llegó el momento de presentar este tremendo ánsito En su voz, se dice hace tremendo caño brazo En la voz, el único volviado mató a las cumbias San Juanana, Luisa Nena ¿Cómo está la gente enamorada? A ver ¿De la pista? Perú, Perú, Perú Corazóncito, ya no sufres tanto Corazóncito, ya no llores tanto En esta vida todo se olvida Todo se paga, aquí tienes tu precio En esta vida todo se olvida Todo se paga, aquí tienes tu precio Todo se paga, aquí tienes tu precio Todos se paga en esta vida Juanito Fernández Hermancito Torres sin llorar Y la mano salida, levanta el abrazo La espalda, la espalda, la espalda Corazóncito, ya no sufras Salud, Salud Salud, Salud Oye Max Todo el mundo me levanta las manos Y eso dice Con las manos, su río Ey, ey Levanta el abrazo Ey, ey Arriba y arriba Ey, ey Por qué juraste amarle Si no cumpliste, si no cumpliste a tu juramento Pero en la vida todo se olvida Todo se paga, aquí tienes tu precio Pero en la vida todo se olvida Todo se paga, aquí tienes tu precio Ya no sufras más Ya no llores más Su fuerte corazón Deja la gente baila Ya no llores más Ya no llores más Su fuerte corazón Deja la gente baila Ya no llores más Su fuerte corazón Deja la gente baila Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Su fuerte corazón Deja la gente baila Los que están tomando pasitos llenos De levanta la mano Río, 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 río Río, río, río Recordando óxicos Feliz cumpleaños Julio Su amigo La Rossi Iván Rogelio Vargas Acosta Tomando copa llena me voy a emborrachar Otro una ingrata que no me voy a emborrachar Otro una ingrata que no me supo tomar Tomando copa llena me voy a emborrachar Otro una ingrata que no me supo tomar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar y hacer eternidad Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte durar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte durar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte durar Con la mano arriba Levanten a una sola palma, la palma, la palma ¡Feliz aniversario! 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 Es un animal, 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 es un animal Yo me digo de amor, pienso que soy para ti Yo me digo de amor, pienso que soy para ti Eso no lo verán, esos ojitos jamás Eso no lo verán, esos ojitos jamás Yo me digo de amor, pienso que soy para ti Yo me digo de amor, pienso que soy para ti Eso no lo verán, esos ojitos jamás Eso no lo verán, esos ojitos jamás Porque en mi corazón hay un nuevo dolor Porque en mi corazón hay un nuevo dolor Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás Palito Fernández, sentimiento Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás Por no saber querer, por no saber amar Esa no eres tú, ni lo serás jamás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dejan llorando, llorando por tu partida Yo sé que alguien se va, se va porque nunca te he amado Cuando te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida Muy tarde será, cuando regreses a buscarte ya no estaré Cuando te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida Muy tarde será, cuando regreses a buscarte ya no estaré Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone Yo sé que un día volverás y rogarás que te perdone ¿Dónde está mi gente decepcionada? Es que llorará por mi amor Báilalo y gózalo Arriba chiclayo Arriba chiclayo Arriba chiclayo Feliz aniversario, Rayos, ahí está. Poblito Fernández. Me descansé llorando, llorando por tu partida. Y sepa que se va, sepa porque nunca te he amado. No te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida. Muy tarde será, cuando regreses a mi tarde ya me estaré. Cuando te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida. Muy tarde será, cuando regreses a mi tarde ya me estaré. Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone. Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone. Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone. Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone. Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone. Si mataste a mi amor, como quieres que yo te perdone. Y Last of jovenísimos. Ames Aguaña. Mi маленьosa muestra. Simón porБes. Por su base yo te perdono todo para que te perdone. Y a mi on tođebas. Por su base yo te perdonan los sopas. Y a mi on tođebas. Y a mi on tođeba, lo合为 que te perdonan los sopas, Buenas noches, la Matanza Hola, hola, buenas noches Dije que te vean en la Matanza Desey, guancarota Buenas noches, rojo Buenas noches, baby Piensa en el escenario Rega, pisa Perú, Perú, Perú Como ande llorando, sufriendo estoy Por un amor que se me fue Como ande llorando, sufriendo estoy Por un amor que se me fue Y yo la quiero olvidar En brazos de otro querer Y yo la quiero olvidar En brazos de otro querer Yo la quería, yo la amaba Con todo mi corazón Yo la quería, yo la amaba Con todo mi corazón Ay, como duele su mentira Ay, como duele su traición Ay, como duele su mentira Ay, como duele su traición Ay, como duele su desamor Ay, como duele amar así Ay, como duele su desamor Este es el precio que estoy pagando Por amar sin ser amado Este es el precio que estoy pagando Por amar sin ser amado Poco a poquito te voy olvidando Porque rodar no descen winners Poco a poquito te voy olvidando Porque rodar no descen winners ¡Feliz aniversario! ¡Radio! ¡Sobre el ser! ¡Sobre y producciones! ¡Certecimos Torres! Yo quiero ver dónde está la mancha de los solares Con la mano subida ¡Hey! ¡Hey! Me mantengo la mano ¡Hey! 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 Me mantengo la mano sufriendo estoy Por un amor que se me fue Me mantengo la mano sufriendo estoy Por un amor que se me fue Y yo la quiero olvidar En brazos y otro querer Y yo la quiero olvidar En brazos y otro querer Yo la quería y yo la amaba con todo mi corazón Yo la quería y yo la amaba con todo mi corazón Ay como duele su mentira Ay como duele su traición Ay como duele su mentira Ay como duele su traición Ay, cómo duele amar así, ay, cómo duele su desamor Ay, cómo duele amar así, ay, cómo duele su desamor Este es el precio que estoy pagando por amar sin ser amado Este es el precio que estoy pagando por amar sin ser amado Poco a poquito te voy olvidando porque a rotarte he cerrado Poco a poquito te voy olvidando porque a rotarte he cerrado De poquito a poquito mi amor Suena poquito a poquito mi reina Este es el precio que estoy pagando por amar sin ser amado Este es el precio que estoy pagando por amar sin ser amado Poco a poquito te voy olvidando porque a rotarte he cerrado Poco a poquito te voy olvidando porque a rotarte he cerrado El único marrero patrón de la cumbia San Juanera Y Pujaray Producciones De Guacabamba, Piura, Perú Para la gente de Chulugana José Cheney Chávez La gente de Chigreo Hermano De Guacabamba, Piura, Perú Si tú sabes ¡Negas que estás! ¡Perú, Perú, Perú! Me alejo de tu amor Para no sufrir Y ya no llorar Me alejo de tu amor Para no sufrir Y ya no llorar Porque mi corazón Ya quiso tanto, lloro tanto Por favor, por favor, por favor Porque mi corazón Ya quiso tanto, lloro tanto Por favor, por favor, por favor Y ya no me buscó, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ya no te rogaré, tampoco te buscaré Porque este es un fracaso más en mi vida Cholita Para mis amigos de Tumbes ¿Dónde está la mancha de un solero? Con la mano salida Le meto los brazos Arriba y arriba Me alejo de tu amor Para no sufrir Y ya no llorar Me alejo de tu amor Para no sufrir Y ya no llorar Porque mi corazón Me quiso tanto Lloro tanto por tu amor Porque mi corazón Me quiso tanto Lloro tanto por tu amor Me quiso tanto por tu amor Porque mi corazón Me quiso tanto Te lloro tanto por tu amor Te lloro tanto por tu amor Y suya de Producciones Sabi Producciones ¡Paurito Fernández! ¡Garín Producciones! ¡Garín Producciones! ¡Garín Producciones ¡Garín Producciones! 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 Garín Producciones! ¡Garín Producciones! ¡Garín Producciones! La traición que me hiciste no puedo olvidar Tus falsas promesas, tus palabras de amor La traición que me hiciste no puedo olvidar Tus falsas promesas, tus palabras de amor No haré para olvidar mis copas de licor Mis copas para ahogar este dolor Tomaré para olvidar mis copas de licor Mis copas para ahogar este dolor Tomaré para olvidar y ya no recordar Tus mil copas, tus mil copas de licor Tomaré para olvidar y ya no recordar Tus mil copas, tus mil copas de licor Y seguiré tomando una y mil copas de licor Hasta olvidarme de tu traición ¡Lacha! ¡Soli! ¡Producciones! ¡Pablito Fernández! ¡Esto me voy a contar el sentimiento! ¡En el corazoncito! ¡Aquí en producciones! ¡Dónde está la marcha más adelante! ¡Con la mano subida! ¡Con la mano subida! ¡Levanta los brazos! ¡Arriba y arriba! ¿Hasta cuándo sufriré por ti? ¡Hasta cuándo lloraré por tu amor! ¡Hasta cuándo sufriré por ti! ¡Hasta cuándo lloraré por tu amor! ¡La traición que me hiciste no puedo olvidar! ¡Hasta cuándo sufriré por tu amor! ¡Hasta cuándo lloraré 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 por tu amor! Tomaré pa' no olvidar y ya no recordar Comir con las frutas y copas de licor ¡Cocumbra de Perú! ¡Es igual que abandos de una Perú! ¡Ya tú sabes que estás sola! ¡Miga fiesta! ¡Vamos a regalar danos ácidos! ¡Más tres producciones! ¡Bailando y gozando! ¡La Matanza! ¡Sabe producciones! ¡Miga fiesta! ¡Perú! 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 ¡Pablito Fernández! Mi cariño sincero, yo a ti te entregué Y tú te has burlado de mi corazón ¡Después de mi cariño, que te supe dar Para ir a otros brazos donde te pagaron más Para los amigos de Marrico de Vida 24 Horas ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Bailando y gozando! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! ¡Sony Chóvez! Por eso de alma negra, tan pronto me has olvidado Por eso de alma negra, tan pronto me has olvidado Que falsos fueron tus besos, que a mi alma le vencen a Dios Que falsos fueron tus besos, que a mi alma le vencen a Dios Cuando yo me requería, se alejó de milagros Me dices que solo ven, solo por siempre llorando Cuando yo me requería, se alejó de milagros Me dices que solo ven, solo por siempre llorando Yo lloro porque te quiero, color que me vas dejando Corazón de alma negra, ¿con quién andarás gozando? Yo lloro porque te quiero, color que me vas dejando Corazón de alma negra, ¿con quién andarás gozando? Corazón de alma negra, ¿con quién andarás gozando? De mi escritorio me sentía a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Báilalo, bóstalo, la matanza Para mi gente de Buenos Aires Para mi gente de Buenos Aires Pretenido a Dazcarro D all right, in trusts Aler esta carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Aler esta carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Máquina y producciones Eso, eso Máquina y producciones Ulises Reina Sigue, 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 no parece bailar Sigue, 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 no parece gozar Que con mega fiesta va a ser la ciudad ¡Mega fiesta! Ulises Reina El patrón de la copia San Juanera Máquina y producciones 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 Yo me voy a morir, porque tú eres vida, mi amor, y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor, y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor, y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor, y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor, y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú les pido mi amor y mi ser Y la esperanza de mi vivir La patata Eso, eso, eso Ya viene la voz de Fran Fernández también Señoras y señores Llegó el momento para presentar Y la única voz original que creamos Es tremendo ganoroso Es el único para ganar a patrón De la cumbia, San Juanana Julio Zaneira Vamos a recordar, chicos Solo Si tú sabes Oh, soy Solo Solo se paga el paleta Cabe todo mi interés Solo se paga el paleta Cabe todo mi interés Vamos a ir y me ha dejado Abandonado Vamos a ir y me ha dejado Abandonado Solo Todo el amor que había sido yo y se ha acabado Todo el amor que había sido yo y se ha acabado Hoy se acabó el amor Hoy se acabó el amor Pero que no se acabe la cerveza Dí que tú te lo llevaste Y tú te lo llevaste Cuando vuelvas no estarás Tan en mi corazón Todo el amor que yo te di Y que tú te lo llevaste Con las manos arriba Le mande a la mano Los polvos, los polvos, los polvos, los polvos Radio Radio Sonistar Feliz aniversario Mañana hay producciones Si ¿Dónde está la gente de la Mastanza? Con las manos arriba Es La gente de Chulucana Con popó Es Mucho Y ya estamos en el escenario Con el mundo que le mande a la mano Y es tu dice Toma que toma Y la cerveza Y la rico se toma Y la cerveza ¡Baila de goza! ¡Únita fiesta! ¡Baila de goza! Tanto de olvidarte Me reconoce mi cor Pero cuanto más entiendo Tu recuerdo viene más Me he cansado de pensarte Y hacer lo que me hace mal Pero algo en mi dejaste Que no lo puedo lograr Dígame ¿Qué puedo hacer? Siento lágrimas Que te amo Y son por ellas Dígame ¿Qué puedo hacer? Siento lágrimas Que te amo Y son por ellas Siento lágrimas Que te amo Y son por ellas Que te amo Que te amo No la puedo olvidar No la puedo olvidar No, no, no Por ellas Que fue mi primera No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar, no la puedo olvidar No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Levante a la mano, los pulmos, los pulmos, los pulmos. Y te lo juro por Dios. Escúchalo. Que no volveré contigo, mujer. Con mi Dios, mi falsedad es. Pero los amigos matos locos. Los padres de aburro, te odio el rucho. Los padres de aburro, te odio el rucho. ¿Qué más es? ¿Los matan? Los amigos de las pampas. Y le digo adiós a tu amor, aunque sin rumbo partiré. Y en mi vida y con tu olor, me desandrá mi corazón al moriré. Prefiero morir de pena, pero nunca regresaré. Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré. Me piensa, no sabías, que jugabas conmigo. Lo digo lleno de rabia, tú no mereces mi amor. Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré. Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no regresaré. Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré. Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no regresaré. ¡Qué rico se goza! ¡Ey, ey, ey! ¡Que sigo engamando! ¡Y una pa' en un! ¡Mega fiesta! ¡Eeeeh, escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Es un cariño amado para tres producciones! ¡Es un cariño amado para tres! Ya no hay cariño, tampoco hay amor, todos los nuestros ya hacen amor Si encuentres otro cariño, que te ame tanto como yo te amo Si encuentres otro cariño, que te ame tanto como yo te amo Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si muero por ti Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si muero por ti Si encuentres otro cariño, que te llevo tan dentro de mi, que no me importa morir por ti Cariño malo, así, chiquita Aliento Fernández, a mis producciones ¡Feliz aniversario! ¡Radio Sabia Estar! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Sabia Estar! Música Música Cariño malo, poco a poquito voy a conmírme en ver Poco refrescó cariño malo, poco a poquito voy a conmírme en ver Ya no hay cariño, tampoco hay amor, todo lo nuestro se hace en amor Ya no hay cariño, tampoco hay amor, todo lo nuestro se hace en amor Es un cariño, que te ame tanto como lo te amamos No se si encontres otro cariño, que te ame tanto como lo te amamos Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si fuera por ti Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si fuera por ti Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si fuera por ti Pero te llevo tan dentro de mi, que no me importa si fuera por ti Vamos por acá con el bloque de saludos Vamos por acá con los saludos